Pero el mar hembra decidió romper el encanto El barco fue consumido y no quedó nada Pero el muchacho que tocaba la guitarra Sin que algunas manos lo habían salvado Vio una sirena morena de ojos tan lindos Era la mujer más bella que había mirado Y ella decía que lo amaba, que era su vida Y que todo ese tiempo lo había esperado Yo soy ese muchacho aquel Sin quererme deje vencer Besos, ojos, plato de miel Y no puede, no puede ser Yo no puedo vivir en el mar Tú lo sabes, lo sabes bien Y estoy triste, pero jamás